... ...orientado por el instructor SENA, Manuel Antonio Rodríguez. Nuestro proyecto dirigido a la población con discapacidad como una opción de vida, un ejemplo de rendimiento, inclusión social que favorezca a la población con discapacidad positiva y autista, así como también un reconocimiento por parte del sector artístico y la ciudadanía en general. Participan los siguientes artistas. Yair Fernando González Molina, piano, voz y coros. Mauricio Alvira Escobar, el guino. ¡Bravo! María Isabel Hernández Peña, voz y coros. Manuel Pelique Ferreira Barros, poco y cosas. Jorge Mario Vitrago Crisales, voz líder y coros. ¡Muy buenas noches! ¡Bravo! Marta Andrea Rincón Quiracoca, coros y maracas. ¡Bravo! ¡Bravo! Alejandro González González Ñañez, timbalo. ¡Bravo! Leonardo David Filibio García, con gas. Vanessa Alexandra Daniela Rojas, corredor. Violín Conch y coca. ¡Bravo! Y el señor instructor, sena Manuel Antonio Rodríguez Salón, bajo, con insinuyección musical. ¡Bienvenido! Y ahora sí, de ese corazón que es un hijo tan hermoso que es la mujer. Un maravilloso aplauso para estos cantos músicos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Prec يوسos! ¡Prec Text There is Prometheus! PONAGALA ¡MUGARAJA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!